Música para dormir Miren, como le dije a su esposa Si lo digo yo, no me van a hacer caso Pero yo veo que aquí La cosa como que ya está marcada Ya está marcada Entonces necesito que les trae Que les diga a los que están Que pasen al frente, a los caballeros A los grandes, aunque no sean papás Pero que pasen aquí al frente Que ya están grandes Pase don Julio por favor Pase, señora le da permiso a él Toma el video No bailan Si no es nada, Bayunco vení Vení, le da permiso Vaya, dígale Si no pasaste huacachimbiar Pasa chico Júrate Pasa Pasa Don Eber ¿Quién más? Hijo de puta Voy a buscar ¿Eh? ¿Para quién falta? Dale Dale Oscar Oscar ¿Qué le gusta? Me gusta Ah, para que pasen ¿Qué pasa? No me gusta De Eber El concurso es fácil El concurso es muy fácil Es muy fácil Para que es fácil para que el prese lo vamos a entrevistar ¿Tu nombre? Oscar Oscar, ya te viene A ver si estás con los tuyos ¿Tu nombre? Andrés ¿Casado, soltero, violo, divorciado, arrepentido o de yoyo? ¿De su novia o de su esposa? ¡Eso! ¡Eso! Ya ve dicha Ay no, qué ojo ¿Su nombre? Eber ¿Casado, soltero, violo, divorciado, arrepentido? ¡Soltero! ¡Arrepentido! ¡Soltero! Ya ve, yo le digo No hay problema Vaya El concurso es bien fácil Va a sonar la música Yo le voy a pasar esto No, no, vayas Ya lo hicimos Ese es otro Para estar poniendo atención a la canción ¡Apure! Se me están durmiendo las manos ¿Qué es el viaje? ¡Ay! ¿Es tarde? ¿Ah, no? ¿No va a pasar? ¡Pase! No, no vamos a hacer nada malo ¡Venga! ¡Venga, tío! No, usted no es ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Don Isaías, pase, por favor El público lo quiere Don Isaías Don Isaías Don Isaías ¿Ya le agarró a Didal Bami? Ya le agarró a Didal Bami Pásalo con ustedes, tío ¡No, hombre, tío! Voy a pasar Pongan atención Voy a llegarte a donde vos Y te voy a decir ¡Ey, mira lo que me has regalado! Y vos me vas a decir ¡Ey, está bien bonito! ¿Ya? Eso es todo De ahí vos te lo vas a dar El último Va a venir hasta donde yo estoy Y me va a decir a mí ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Yo dónde está? ¿Ya? Vamos a ver Comencemos Comencemos De prueba ¡Ey, mira lo que me han regalado! ¡Ey, mira lo que me han regalado! ¡Ey, está bien bonito! Vaya, démosle un fuerte aplauso ¡Eso es todo lo que van a hacer! ¡Eso es todo! ¡Pero ahora venimos Y lo hacemos ¡Oscar! ¡Nos vamos a reír ahorita! ¡Mira lo que me han regalado! ¡Ay, qué chido! ¡Me he regalado! ¡Pero lo que me han regalado! ¡Risa, más fingida! ¡No pueden hacer esto! Y así es siempre ¡Oh! ¡Ey, mira qué chido! ¡Mira lo que me han regalado! ¡Ay, qué chido! ¡Ey! ¡Pero ahora venimos ahorita Y ya nos la hacemos riendo Mira los chicos Mira los chicos Si, muy feo Sonrío Ya lo hicimos sonriendo Lo hicimos llorando Ahora asombrado Enojado Mira lo que me ha regalado Y así se enoja Bueno en ese aspecto la llevas de ganar Ya lo hicimos enojado Ya lo hicimos riéndonos Ya lo hicimos llorando Hoy lo vamos a hacer Sorprendido En cámara lenta No, 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 no No, no 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 Lento, cámara lenta. Sorprende. Vete con miedo. No, avivalo. Ey, mira lo que me han regalado. Sueño tiene. Gracias. ¡Aplausos para ellos! Vamos a ver, hoy vamos a dar el premio. Vamos a ver quién ganó. Pero necesito que necesiten un animal. Un animal. ¿Qué animal vas a ser vos? Él va a ser un caballo. ¿Vos qué vas a ser? Un elefante. Un chompipe. Cuando yo diga, ganó. Ganó el caballo. Él tiene que hacerle como caballo. Ganó el elefante. Tiene que hacerle como el elefante. El de Chompipe. Yo creo que el de Chompipe es el que le va a costar más porque para este tiempo todos están llorando. Así que vamos a ver quién ganó. Ganó. Vamos, bicho. Ponete la peli. Ganó el caballo. ¿Cómo ganas el caballo? Ganó el elefante. No. No. Entiendan lo que es con el elefante. Tiene que ponerle planta con el mosco. Ponlele el mosco ahí. Uno. Ganó el elefante. Ten. Primer elefante que veo que... Ganó el chompipe. Ganó el chompipe. Ganó el chompipe. ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! Pensé haberlo visto con el elefante. Vamos a ver quién ganó. Ganó el caballo. Se me sienta. Va a ganar. Ganó el elefante. ¡Bien! ¡Eso mi amor! ¡Eso es! Si hay amor le tenés que decir. ¡Va! ¡Pintura! ¡Ganó el elefante! ¡Ganó el chocife! ¡Buenas pinturas! ¡Que le haga otra vez! ¡Aplausos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos al pastel! ¿Quién quiere pastel? ¡Yo! ¡Vamos al pastel ahorita!